¡Nos vamos a dar las vidas! ¡Sumbre el libertador! ¡Dete el tercero cristal! ¡Aquí va a tener justicia! Y en una asamblea que se realizó en la CEL Universidad Simo Rodríguez, en los barines del Valle, donde estuvieron camaradas y compatriotas de distintos colectivos de Valle, Coche, 23 de enero, Antímano, San Agustín y La Vega, se propuso colocar como un hombre tentativo Frente Popular Revolucionario del Sur. Nosotros no estamos atados a consignas ni a nombres, simplemente nos apegamos a lo que decida la Asamblea y el Movimiento Popular. En reunión efectuada el día 4 de diciembre en la Universidad Simo Rodríguez, en el Valle, con la participación de más de 30 colectivos de Caracas, acordamos por unanimidad que los resultados electorales contra la propuesta de reforma constitucional fue producto de la canallada puesta en marcha por parte de los quinta columna, a los oportunistas y derechistas, que dentro del mismo gobierno trabajaron en alianza con una oposición proimperialista. El pueblo no se siente derrotado. Entendemos que la abstención es un claro mensaje dirigido a los burócratas que no están en sintonía con las necesidades de la gente. Esos fueron los grandes derrotados, esos mismos que no hicieron el trabajo para obtener el triunfo, no son capaces de visitar un barrio ni estar en contacto directo con las comunidades. Solo lo hacen cuando necesitan el voto para ocupar un cargo o para obtener cualquier otro beneficio particular, pero no para dar la batalla día a día por el socialismo que estamos construyendo. Todo esto aunado a la sucia y feroz y aplastante campaña mediática de desinformación de la derecha y el monstruo andamiaje de medios de comunicación privados, que continúa actuando impunemente frente al cual los esfuerzos de los sectores populares por difundir la propuesta quedaron prácticamente anulados. Con miras a concretar una asamblea a nivel nacional y poner en práctica un verdadero parlamentarismo de calle que proponga lo siguiente. Una lectura revolucionaria de los artículos de la constitución para que el pueblo proponga su modificación con un gran sentido de compromiso con la revolución bolivariana y el socialismo. La organización de un consejo popular de gobierno con carácter vinculante. La construcción de las comunas como expresión del poder popular y las organizaciones de las milicias populares como forma de autodefensa. La constitución de tribunales populares para procesar las denuncias y cuestionamientos de funcionarios acusados de corrupción, burocratismo, incompetencia y asesinato de dirigentes campesinos y populares con el fin de dar inicio a procesos de juicio populares y que los culpables sean declarados traidores a la patria. Por último, fortalecer la formación político-ideológica del pueblo para consolidar su unidad como garantía de la construcción del socialismo, aunado a esto un programa de proyectos revolucionarios realizados por el movimiento y organizaciones populares. Continuar construyendo el PSV, fortaleciendo la organización de las aspirantes y aspirantes a militantes y su formación política-ideológica como parte de nuestro pueblo. Por último, camaradas y compatriotas venezolanos de nuestra patria, Venezuela, llegó la hora de que conquistemos en la calle lo que no logramos en el referéndum, rompamos el cerco burocrático, construyamos los consejos populares de gobierno e impulsemos nuestras propias leyes. Disfrazados de chavistas, nosotros les decimos que ellos son oportunistas. Hay líderes que andan disfrazados de chavistas, nosotros les decimos que ellos son oportunistas. Venezuela, nosotros en el pasado 2 de diciembre obtuvimos una victoria contundente del 100% de las comunidades indígenas, el 98% votó de forma mayoritaria por el sí. Por lo tanto que ahora invitamos a articular la fuerza para que así como nosotros, sin solicitar ni latas, ni viviendas, ni vialidad, porque somos los más pobres entre los pobres, pero tenemos una esperanza, creemos en Chávez, creemos en un líder, porque si Chávez desaparece, vamos a ver como vimos caída las reivindicaciones aquel 11 de abril del 2002. Es por lo tanto que nosotros a partir de ahora vamos a luchar con todos, a recolectar ese 15% de esa firma para que así la reforma constitucional se apruebe, porque ahí está el alma, la esencia de los pueblos indígenas. Es por lo tanto que nosotros ahora vamos con todos los hierros a buscar y comunidad por comunidad a dictar los foros porque es necesario que esa reforma se apruebe para beneficio y para profundizar el socialismo, que no es lo mismo que hablar del socialismo ancestral. Ese socialismo del siglo XXI que habla el presidente es el socialismo ancestral, el socialismo indoamericano que él dice, pero que nosotros en verdad no lo hemos escrito, pero que vamos a hacerlo para profundizar esta revolución y que nosotros ponemos nuestra cultura, nuestra ideología en práctica como modelo de ese socialismo para la construcción del socialismo del siglo XXI. Invitamos a todas las organizaciones y movimientos populares de Caracas y a nivel nacional a una gran ansablea de movimientos populares a realizarse el 12 de enero en las instalaciones de la Universidad Simón Rodríguez del Valle o posiblemente en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde ahí estaremos realizando todas las propuestas que realiza el movimiento popular.